¡Ay, una tumba olvidada! En el panteón de mi pueblo Su nombre no se los digo Ese yo me lo reservo Era un hombre muy humilde Pero también fue valiente Hizo muchas pechorías Yo lo tengo bien presente Era bueno y era malo Mucha gente lo quería Porque siempre ayudaba Pero a quien lo merecía Nadie visita su tumba Ni siquiera su familia Le tendrán mucho coraje O tal vez será la envidia Dicen que todas las noches Él sale desde su tumba Los que lo han visto no dicen Pero la gente murmura Que lo han visto por las calles Pa' que te pongas alerta Si algo le quedo pendiente Él viene a ajustarte las cuentas Que lo han visto por las calles Que lo han visto por las calles